¿Qué pasa, Lale? ¿Estás en la oficina? Así es, estoy trabajando. ¿Y tú qué haces? Estamos en casa de tu madre, conversando. Salúdala por mí. Honor le manda saludos. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Estoy esperando a la señora Cecil. Creí que su reunión era a las dos. Así es, pero canceló y cambió su cita más temprano. Y como estoy libre, le dije que sí. ¿Te parece si voy contigo, cariño? No te preocupes, cariño. Nosotros nos haremos cargo de todo. Está bien, Honor. Te quiero. Y yo a ti, Lale. ¿No me digas problemas con Onur otra vez? No, problemas no. Es solo que tengo que ir a la oficina. Pero le dije a Onur que hoy iría con él a la compañía. ¿Tienen algún problema? No, por nosotros no hay ningún conflicto. ¿Y qué harás en la compañía? Mi hija sabe hacer muchas cosas. Es muy talentosa. Sus habilidades le han dejado muchos éxitos. Ella siempre logra todo lo que se propone. Por ejemplo, en la maqueta. La maqueta. La maqueta que estaba prácticamente destruida y sin remedio. Ella la arregló. Utilizó sus habilidades para reconstruir los detalles. Lo hizo con sus propias manos. Cada detalle fue corregido para estar listo en la demostración. Qué suerte que estabas ahí para arreglarlo, Lale. Así es. Bravo. Bravo por ti. Creo que es excelente que ayudes a tu esposo. Y él ayuda a ella. Se apoyan mutuamente. El apoyo es mutuo, exactamente. Este proyecto es tan importante para Onur que quiero estar con él y apoyarlo en todo lo que necesite. Excelente. Entonces, vete. Estaremos bien, hija. No quiero parecer grosera. Nosotras entendemos, linda. Haz lo que tengas que hacer. Está bien. Está bien. Prometo no tardar más de una hora. Llámate tu rebanada. No, madre, así estoy bien. Lo comeré cuando requese. La guardaré. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cortulio, amigo, tu apetito es como un monstruo. Sin dinero me quedaría si te invitaras a cenar un día. ¿Comes y comes y no engordas? ¿Cómo le haces? ¿No tendrás parásitos? No tengo parásitos. Mi metabolismo trabaja muy rápido. Eso es lo que sucede. Ah, es tu metabolismo, entonces. Mejor dime cómo va todo. ¿Qué estaban haciendo? Quiero todos los detalles. Todo fue un desastre, amigo. Me equivoqué en lo que había pensado ayer. Otra vez. Además, tuve que pasar a través de la basura para seguirlas. Es verdad. Yo pensaba que Niloufer estaba detrás de algo, pero todo se redujo a otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, otra cosa. Lo que pasa es que Energiza audicionó para modelar. Al parecer, será la nueva imagen de alguna marca. Tal vez un anuncio. No lo sé. La única verdad es que todo fue parte de asistir a una audición. Samet. Hermano. Háblame. Los caballos toman su posición y se preparan. Los caballos ahora van galopando a máxima velocidad sin parar. En los primeros cincuenta metros tenemos a Kajir ocupando el tercer lugar. Voy curlo en pata y aquí veamos quién gana. Me estás asustando. Amigo Samet. Despierta, amigo. ¿Qué te sucede? Háblame. Oye, Samet. Energiz no será famosa. Tranquilo, no lo será. Está bien. Si Energiz se vuelve famosa, tenemos que convencer a su madre. Después de eso nos casaremos y yo me quedaré a cuidar a los niños. Tranquilízate, como tú digas. Cuidarás a los niños y todo estará bien, pero no te asustes. Estarás con ella, créelo. No puedo tranquilizarme, Kurtuluz. Onur me dijo algo al respecto. Me dijo que entrara por la chimenea. Sí, te patea la puerta. Tú le diste. Ese consejo no es así. Lo haré si la puerta está cerrada. Ayúdame a convencerla. Está bien, amigo. Te ayudaré. Así que Onur fue quien te dijo eso. Pero tu situación es un poco más riesgosa. Con Onur es muy diferente, amigo. Tu caso necesita elaborarse cuidadosamente. Samet. ¿Me escuchaste? Me vas a poder ayudar, ¿verdad? Ah, claro que sí, Samet. Pero antes necesitamos lavarte la cara. Vamos, baja. Parece que viste un fantasma. ¡Qué horror! Ay, qué lindo se ve durmiendo. Emir jamás llora. Es como si fuera un pequeño ángel. Apuesto a que será un niño tranquilo. Y muy feliz. Señora Songul. Hace unos días, Emir cumplió sus 40 días. Y aún no organizamos su ceremonia. Así es, en realidad. Quería hablar con ustedes sobre este tema. Lale y yo estuvimos hablando. Y si ustedes están de acuerdo, tal vez hacerlo en una semana. Estoy de acuerdo. En una semana está bien. Señora, ¿cree que haya tiempo para los preparativos? Claro que sí, Yildiz, ¿por qué? Señora, hay cosas por decidir. Que hay de preparar todo. Casi no hay tiempo. La organización, menú, las listas de invitados y algún falta de lugar. Lale y yo lo discutimos también. Ella quiere hacerlo en su casa. Solo con los miembros de nuestras familias. Aunque ella se los dirá muy pronto. Creo que es buena idea. Dejemos que ellos lo decidan. A ver, un momento, señora. Lo siento mucho. Pero este es mi primer nieto y tengo grandes expectativas. Esta ceremonia tiene que celebrarse de la mejor manera. Como saben, nada de lo que hemos hecho no ha sido de mi completa satisfacción. O sea, que no ha funcionado. Quiero decir, el compromiso, la boda y demás. Todo fue muy rápido. Creo que lo menos que merezco es que me permitan organizarla. Y bueno, esto nos beneficia. Así ponemos en alto el nombre de nuestra familia. Así que propongo que invitemos a nuestros amigos y conocidos. La ceremonia Meflut no es para mostrar prestigio. Ay, perdón. ¿Me refiero a qué? Esta ceremonia se celebra con la familia. Además, tiene que ser algo íntimo y también familiar. Finalmente, no es nuestra decisión. Es de Lale. Bueno, quise decir de Lale y Onur. Serán los que decidirán lo mejor para mí. ¿No le parece? Mi nuera no negará mi petición, señora Songul. Señora Songul, su florería ya está funcionando de nuevo, ¿no es verdad? Afortunadamente lo está. Poco a poco iremos mejorando. Es cuestión de tiempo. Estoy segura que en estos días han tenido demasiado trabajo. ¿No es así? La verdad es que sí, pero tengo a mis hijas ayudándome, así que eso me facilite el trabajo. Señora Songul, quiero preguntarle algo. Se me ocurre una cosa. Mi suegra y yo podríamos cuidar de Emir algunos días, ¿qué les parece? Así estarán más cómodas, atenderán su tienda más tranquilas y sin preocuparse por vigilar al bebé. Nosotras nos haremos cargo. Además, hace tiempo que no convivimos con él. ¿Qué dice, señora? No tienen de qué preocuparse. Cuidar de Emir no es ningún problema. Está bien. Después nosotras podremos cuidar de él. No tenemos ninguna prisa. Sí, claro que lo harán. Sé que ustedes lo cuidarían mucho mejor que yo. De eso no me queda duda. Pero ahora nosotras estamos bien. La señora Songul no confía en nosotras. Eso es mentira. Estoy segura de que la señora Ismet sabe cuidar a niños perfectamente. Y sé que Serife y usted lo cuidarían muy bien, señora. Pero le diré que... ¡Lale encontró niñera! ¿Contrataron una niñera? ¡Qué extraño! Onur no nos dijo nada, ¿verdad? Apenas la contrataron. De hecho, fue el mismo. Ella se graduó como educadora. Es una mujer muy amable y con mucha experiencia. Ella es linda y cálida. Les va a agradar mucho. Ya verán. Lo sé. ¿Cuántos idiomas habla? No creo que los idiomas sean importantes. Ahora no lo necesita. Las señales para pipí y popó son iguales en todo el mundo. Tal vez usted piense que no es necesario el idioma. Pero yo sí lo creo, señora Zongul. Escuche, una niñera tiene que saber dos idiomas, de preferencia alemán o inglés. Aunque lo mejor sería que conociéramos idiomas por si se necesita. Creo que ahora hay cosas más importantes. Una linda sonrisa, una persona cálida con naturaleza humana. El resto lo veremos después. Apuesto a que sí. Si ella fue a la que quisieron escoger, tiene que ser la indicada. Es lo que Mir necesita. Ella es la mujer indicada. Pueden estar seguras, pero sin idiomas. Ya todo está revisado y mi discurso está listo. Así es, señor Onur. Y la maqueta final quedó asombrosa, por cierto. A mí también me encantó. Pero un toque femenino cambia todo. Ah, señor Onur, antes de que lo olvide, la próxima semana tendrá una entrevista para una revista. Pondremos anuncios del proyecto en revistas. Vendrán en cuanto usted esté disponible. Está bien, me parece bien. La sesión de fotografía será en la oficina. Me encargaré. Me pondré en contacto con ellos, señor. Quédese tranquilo. Excelente. Estaré disponible este jueves, probablemente. O no sé, podría tal vez ser el viernes. Cualquiera de los dos días. ¿También trabaja los fines de semana? No, a veces. Este fin de semana tal vez vaya a Agba. Ah, Agba es como el paraíso en esta época del año. También voy a esa ciudad cuando tengo oportunidad. Es un lugar tan mágico para las personas. Tal vez nos encontremos ahí. Tal vez, aunque lo dudo. Tenemos un bebé ahora. No creo que tengamos oportunidad de dejar el hotel. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿A qué se debe la sorpresa? Buenos días, señora Lale. Buenos días. Sé que este proyecto es muy importante para ti, así que decidí venir para apoyarte. Sabes que los esposos tienen que hacer todo juntos. Siempre. Ya lo has hecho, cariño. ¿Y los preparativos cómo van? Bien, ya hablamos con los encargados del banquete y agregamos algunos bocadillos y también algunos invitados. Digamos que está casi todo listo. Sabía que lo podías hacer. Entonces voy a cómprate algo delicioso para comer. Gran idea. Señor, me iré si no me necesita. Está bien. Lo veré en la hora del almuerzo. Allí estaremos, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por todo, Cecil. Que le vaya muy bien. Ya tardó mucho. ¿Y bien? ¿Qué sucedió? Onuri y yo platicábamos tranquilos cuando de repente apareció. ¿Quién? Lale llegó a la oficina. No lo puedo creer. Erol, idiota. ¿Por qué no vigilaste las puertas? No tienes que ser tan agresiva conmigo. ¿Qué querías? ¿Negarle la entrada a la compañía? Cállate. No. Esa mujer está muy interesada en su marido. Jamás lo dejará de vigilar. Además, a Onur no parece interesarle nadie más que ella. Lo digo en verdad. Es imposible que Onur sea seducido por una mujer justo ahora. Está protegido por esa señora. Lo sé. No tienes por qué repetirlo. Ay, olvidémonos de ese desagradable tema. Mejor deberíamos concentrarnos en la comida de hoy. Muy bien. Pero nuestro trabajo estará en pausa. Depende de lo que tengas planeado. No tenemos prisa. Además, tengo algo en mente. Pero, ¿qué piensas? No me toques. Dejarás tus huellas. Entonces, tímelo. Créanme, tengo un buen plan. Y lo haré más grande. Terminé. Es hora de irnos. Ah. ¿Irá dónde? ¿Quedamos en ir a almorzar? Ah. Onur, Emir está en casa de tu madre. No quiero dejarlo tanto tiempo solo. Inventaste lo de la comida porque estaba celosa, ¿verdad? No es verdad. Solo que te sobreprotejo. Es eso. ¿Que no eres mío? La comida será exitosa. No te preocupes, está bien. Tengo fe en ti. Gracias por estar siempre a mi lado. No hay de qué. Te quiero, Onur. Hasta luego. Yo también te quiero. Cuídate mucho, Onur. ¿Escuchaste? La mujer más loca que he conocido. Sí, dígame. Buenos días. Te habla Mehmet de la agencia Energis. ¿Qué tal, señor Mehmet? ¿Cómo ha estado, señor? Muy bien, gracias, Energis. Tus fotos están listas. Las estoy buscando. Te ves en verdad fantástica. Las acabamos de enviar a la agencia. Escucha, no quiero darte falsas esperanzas, pero estás en la segunda etapa de la audición. ¿Es en serio? No puedo creerlo. Se lo agradezco tanto, señor Mehmet. Eh, entonces esperaré su llamada, señor. Está bien, muchas gracias. Hablamos después. ¿Lo conseguiste? ¿Conseguiste el trabajo? Dímelo. Hermana, estoy en la etapa final. Estoy muy emocionada. Etapa final. Así es. Si te emocionas así por la etapa final, imagina que le harás este lugar si te quedas con el trabajo. Mira, me dijo que estoy en la segunda etapa. ¿Imaginas la oportunidad que tengo de ganar? Es tan alta. Muy alta. Es alta. Ay, eso sí que son buenas noticias. Ay. ¿Qué? ¿Ahora qué sucedió? ¿Por qué pones esa cara? No comprendo. Eh, si obtengo el trabajo, ¿qué haremos con mamá? Ah, ¿con mamá? ¿Qué le diremos a mamá? Bueno, ya pensaremos en algo. Diseñaremos nuestro plan de batalla. Lucharemos hasta el último aliento, hasta lograr la victoria. Ya verás que convenceremos a nuestra madre. Ay, hermana, pero no estamos en ninguna guerra. Es cierto, tienes razón. Déjame pensar en algo. Eh, lo tengo. Nos ayudarán, Lale, Kurtuluz y Onur también. Hablaremos con ella hasta convencerla de que te dé permiso. Se lo diremos de uno por uno. Uniremos fuerzas. ¿Estás segura? Confía en mí. Todavía no le hemos dicho nada a Lale. ¿Cómo crees que reaccionará? Su reacción será normal. Tranquilízate, ella también te apoyará. Estarás bien. Mira, pensemos positivos, ¿sí? Piensa positiva. Ser positiva. Energía. Energía positiva. Regresemos a trabajar. No traigamos mala suerte. Es un niño muy lindo. Ya estaba despierto. Solo está ahí acostado. Sin hacer ruido, es como un ángel. ¿Qué pasa? ¿Te sucede algo, Lale? No, madre. Emir lloró en mi ausencia. Siguiente, nos vamos a la casa, como tú me digas. No se vayan. Es temprano aún. Lo que pasa es que tengo que vigilar la tienda. Además, no me gusta estar tanto tiempo sentada. Lale, linda. Me enteré que encontraste niñera. Qué suerte. ¿De verdad, madre? Así es. La señora Hikmet. Ah, sí. La señora Hikmet, claro. La niñera. Se le olvida toda mi hija. Qué linda. Muy bien, querida Lale. Excelente. Serifé. Serifé. Ven, querida, tráelo. Aquí viene. Por favor, dáselo. La señora Sonu, linda. ¿Qué le parece? Pero qué hermosa sorpresa. Se lo agradezco mucho. Ah. Están preciosos. Es la tradición. Cada uno tiene su significado. Es la primera vez que veo algo así. Son bendiciones. Deseamos que Emir tenga una larga, saludable y maravillosa vida. Mucha salud. Que así sea. Se lo agradezco mucho, señora. En verdad, están preciosas, hija. Creo que tenemos que irnos ahora. Visítenos cuando quieras, Lale. Esta es tu casa. Madre, ¿por qué le dijiste lo de la niñera? Mira, sabía muy bien qué responder. Lo sé, linda, pero querían cuidar un tiempo a Emir y sinceramente prefiero que lo sigamos cuidando nosotros. De esa manera estaríamos más tranquilas. Lo tuve que inventar. Bien, ¿pero qué vamos a hacer ahora? No tenemos niñera y Onur se dará cuenta. Mira, hija, mejor llama a la señora Hikmet ahora. Hablaremos de esto con ella. Está bien, lo haré. Sí, hola. Hola, señora Hikmet, ¿cómo está? Habla la señora Lale. Muy bien, gracias, Lale linda. ¿Tú cómo has estado? Estoy bien, gracias. ¿Puede ir mañana a la casa para hablar sobre el trabajo de niñera? Y lo dices en verdad. Ay, qué gran casualidad, Lale, querida. Sabía que me llamarías. Mi puro corazón me lo decía. Y fue verdad. Estoy halagada. Allí estaré. Será un placer. A la hora que me digas, yo iré. Está bien, pero que sea muy temprano. ¿Está bien, señora? Está bien, Lale. Excelente. Entonces la veré mañana. Hasta luego. Ay, saludos a la señora Songul. Y un cálido abrazo. Con mucho amor y respeto. Sí, se lo diré. Muchas gracias. Gracias. Te lo dije. Este problema está resuelto. Madre, tienes que estar en la entrevista. ¿Está bien? Está bien, está bien. Anur también tiene que estar. Se lo diremos. Cariño. Hija, me quedé pensando en una cosa. Su voz me recuerda mucho a alguien. ¿Pero a quién? A la señora Betul. Es que estoy tan feliz. Tan feliz. Soy tan brillante. Lo soy, en verdad. Tanto que me amo a mí misma. Tan brillante y linda. A veces hasta me sorprende. Ay, ay. Qué buena, Lina. Hola, hermanas. ¿Cómo te fue? ¿Qué haces aquí? Solo pasaba por aquí. Y quise venir a saludarlas. Ay, te extrañamos mucho. Hiciste bien en regresar aquí. Oye, hermana, ¿en dónde está Emir? Está en el auto con mi madre, pero no quise traerlo porque hace mucho frío. Ay, ay, eres una madre muy protectora, mi linda hermana. ¿Y tienen alguna noticia? ¿Qué sucede? ¿Por qué esas miradas tan misteriosas? Verás, sucedieron muchas cosas. Lo inimaginable. Pensábamos ir a tu casa por si no venías a la tienda. Bien. Si es algo a espaldas de mi madre, no lo haré. ¿Está bien? Quedamos en no decirnos mentiras jamás. Y está bien, primero tienes que escuchar. Tranquilízate, ¿no? Es como parece. Exacto, no es así. Te diremos lo que sucede. No me gusta mucho eso, pero está bien. Díganme todo. Esperen. Mi mamá puede escucharlos con sus antenas parabólicas. Déjenme ver. Está bien, hermana, sigue en el auto. Empezaremos por el principio. El otro día vino un dueño de una agencia de modelaje. Me dio su tarjeta de presentación, pero mi mamá me la quitó. ¿De verdad? Y ella la recogió de una de las duras. Pero aún así fue la oración. Y en audición, Kurt Luz no siguió. ¿Dónde es eso? No lo puedo creer. ¿Eso hizo? Kurt Luz comenzó a pelearse con el dueño de la agencia porque pensó que me coqueteaba. Sí, es cierto. Pero todo salió bien. ¿Qué opinas? No nos hemos visto en dos días y ustedes ya tuvieron una aventura. ¿Por qué no me llamaron antes? Ay, no es algo que se pueda decir por teléfono. Nergis, no estoy segura sobre esto. Está bien, es genial. Pero no es una profesión fácil. Lo sé, hermana, pero en serio quiero hacerlo. Estoy tan entusiasmada. Además, ustedes están conmigo. Dime, ¿qué piensas? No sé si estar asustada o feliz por ti. Ay, Lale, no tienes por qué sentirte así. Sé feliz. Además, mira, aún no sabemos el talento que puede explotar mi hermana. Tal vez tenga futuro en esto y se haga famosa. Aún falta que convenzamos a mamá. Sin eso no puedo hacer nada. ¿Puedes ayudarme con eso? Escucha, Nergis, conseguir ese empleo es más probable que convencer a nuestra madre. Hermana, está bien, tenemos tiempo, no nos precipitemos. Pero, ¿qué haremos si la agencia escoge? Tenemos un plan. Tal vez, Onur, tú, Kurtulú, si yo, podríamos hablar con mamá y convencerla de que Nergis merece esto. Espero que lo consigas. Si lo haces, veremos cómo decírselo a nuestra madre. Si lo consigues, no podrá negarse. Por lo pronto, cuenta conmigo, Nergis. Ay, muchas gracias. Gracias, Lale. Tu apoyo es lo más importante para mí. ¿Qué? Te agradece, pero yo estuve dando vueltas todo el día y haciendo lo imposible para ayudarla y mi apoyo no cuenta. Graciosa. Tengo que irme. Mi madre se cansará en el auto. Voy con ella. Iremos contigo. Queremos ver a Emil. Quiero verlo. Vamos. Lo de semana, te dije que te apoyaría. ¿Adivinen qué? En niños les tengo muy buenas noticias. Ellos quieren que seas la niñera de Mir, ¿no es así? Así es. Qué sorpresa. Ay, esas sí son buenas noticias. ¿Cómo Lale es tan ingenua para creer que tú seas la niñera de Mir? No lo comprendo. Esperen, no me malinterpreten. Me refiero a que cómo puede ser una mujer tan hermosa y elegante como usted, una niñera. No, querida. Aunque al principio sí te malinterpreté, al final no lo hice. Hay mucha razón en lo que dijiste. No sé cuidar a un bebé. En realidad no lo soporto. Jamás me han gustado los bebés. Ni siquiera cuidé al mío. Recuerdo que todo el tiempo lloraba y me molestaba mucho. No sabía qué hacer. Estaba desesperada. Entonces, yo... ¿Y todavía tienes el cinismo de decirlo tan tranquila? Madre, ¿acaso quieres agregar otro trauma a la lista? Ay, no quise decir eso. No seas delicado. Disculpa. Contesta. ¿Nunca me abrazaste ni me cantaste canciones de cuna para que me durmiera? ¿Ni siquiera me pusiste boca abajo para hacerme eructar? Ay, no digas nada sobre eructar. Pero lo creas o no. Siempre escogí a las mejores niñeras para ti. En verdad, créelo, hijo. Sí, sí, claro, madre. Escogiste a las mejores niñeras para mí. Qué encantador. Muy buen trabajo, madre. ¿Me amamantaste? Amamantar es importante. Se lo hice, pero poquito. No te pongas así. Cuando los hijos están tristes, las madres se ponen aún más tristes. No pongas esa cara. No, por favor, Erol. Alguien más lo hizo para que no te deformaras. Erol, Erol, no lo hagas. No traigas tus traumas de la niñez. Volvamos ahora a nosotros, por favor, y concentrémonos en el objetivo. Está bien, dejaré todo en el pasado. Muy bien, así se habla. Basta. Volvamos al tema principal. El gran día es mañana. Y Cecil aún no ha podido impresionar a Honor ni un poco. Y al parecer creo que nunca lo hará. Así es. Aún no puede. Es muy difícil. Este trabajo no es para cualquiera. Tenemos que pensar bien, chicas. Mis niños. Niños míos. Tengo todas las soluciones aquí. ¿Ambos están listos? Es brillante. No pienso hacerlo. Tampoco lo haré. Entonces lo haré. La envenenaremos. Maníaca. Tú también. Shh. ¿A qué te refieres con envenenar? Ay, linda, no somos asesinos. Eso está mal. ¿Erol, qué somos? Somos confiadores, estrategas, un poco insidiosos. Pero es todo. No matamos. Podrían llamarnos traviesos, creo. Envenenarla es la mejor idea. Ustedes solo se juntan para arruinar mis sueños. Es la oportunidad para que la les salga de nuestras vidas. Mis niños, este frasco que están viendo justo en mi mano es puramente orgánico. Es un tranquilizador especial ya que no tiene efectos secundarios. Betú, la entendimos bien. Hasta un niño de seis años entendería. Además, parece que tus disfraces te ayudan a estar más tranquila. Pero aún no sé qué haremos con esa poción. Escuchemos. No lo comprendo. Mi mente se estresa. No puedo construir la maqueta. Bolu pudo porque yo no tengo esa habilidad. Además, Bolu construye la maqueta y nosotros lo convertimos en realidad. Qué difícil es. Qué difícil es esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando solo otra vez y armando otra conspiración? Dijiste que no lo harías. ¿Recuerdas lo que hablamos? Papá, escucha. Es totalmente terapéutico que alguien hable solo. Estoy en una situación de vida o muerte. A ver. ¿Qué sucede? Ah, entonces tu madre dejó de armar conspiraciones, empezó a socializar y eso a ti no te gusta. Papá, creo que no entiendes. Mi orgullo está en juego en esto. Esta es mi lucha contra Bolu. Tengo que terminar esta maqueta para mañana, llevársela Feliz a su habitación y esperar a que la pruebe. Feliz y tu apostaron otra vez, ¿cierto? Pero sabemos que ya ganará la apuesta. Erol, mírame. ¿Por qué no te guías por la imagen? Así te será más fácil. Pero por favor, evita experimentar. Papá, a ver. ¿Qué dices? No puedo agrandar la imagen. ¿Cómo voy a agrandarla? No puedo copiar y pegar. Necesito plasmarla en la maqueta. Además, papá, mira. Jamás te pedí ayuda para hacer mis tareas cuando era niño y menos lo haré ahora. Erol, ¿de qué me hablas? Tú nunca hiciste tarea para la escuela. Ese no es el punto. Tienes que olvidar el pasado. Esta es una situación de vida o muerte. Dame eso, hijo. Veamos. Tú eres el hombre de la casa. Sé que lo harás. Tú eres el pilar de esta casa. Erol, despierta. ¿Qué sucede? Eres el mejor. Construiste la casa desde los cimientos. Es increíble. Parece que no conoces a tu padre. Quedó increíble. Deberías confiar en mí. Desde luego que conozco a mi padre. Es el hombre más talentoso de aquí. En verdad quedó genial. Papá. Erol. Erol. Mira, sostéla con cuidado, ¿sí? Así. Y te aconsejaría que no hablaras tan alto o la romperas. Reacción sísmica, dices. Prefiero el concreto. Nos vemos. Eres todo un genio, en verdad. Qué linda. Mis hijos están locos. Te gusta mi vestido, tía. Ay, eres la princesa más hermosa. Es lo que quería que dijeras, tía. Qué linda eres. Y usaré este vestido para la graduación de mi escuela. Qué buena elección hiciste, mi princesa. Serás la más hermosa. Toma. Cuando vea a mi papá, le mostraré mi vestido. Espero que le guste. Le encantará. Por cierto, ¿dónde está tu mamá? ¿En su habitación? Me pregunto de quién es el marido que vino a la cama con esta increíble sorpresa. No percibo olor a comida. Pero, cariño, no puedes percibir todo con la nariz como si fueras un animal. ¿A qué huele? ¿Qué clase de sorpresa tiene olor a madera, papel y pegamento? No podrás saberlo si solo usas tu sentido del olfato, esposa. ¡Tarán! Genial. Quedó en verdad increíble, mi amor. Tu papá hizo un buen trabajo y lo construyó en una sola noche y sin ayuda. ¿Pero de qué estás hablando? ¿La terminé solo? Aún me duelen los ojos. Trabajé toda la noche. Ajá. Bien por ti, entonces. Lo hiciste bien. Felicidades. Feliz, ¿crees que es gracioso? Esto lo construí yo, en verdad. Sí, felicidades, Erol. ¡Muchas felicidades! Bien por ti, cariño. Sé perfectamente que tú lo construiste solo. Feliz, linda, lo hice yo, créeme. Solo una vez mi papá lo hizo por mí. Sí, Erol, ya te escuché. Tú lo construiste. No me... Feliz, escucha, Feliz. Sí, sí, lo escuché. No me crees. No me crees nada. La voy a destruir. Destruiré esta casa. Juro que la destruiré ahora. Buenos días. Buenos días. Betul, ¿dónde está? La señora salió. Se levantó temprano a hacer ejercicio. Bien. Betul madrugó esta mañana. Tal vez esté planeando algo nuevo. Veamos. No me gusta. Este no. Ah, pero tal vez esta. Veamos. El azul no me gusta. Bien. Esta se te verá muy bien, cariño. Sí, esta es la correcta. Escucha, esta corbata te traerá mucha suerte. Gracias, mi amor. Onur, recuerda que te dije que la señora Hikmet vendrá hoy. ¿Quién es la señora Hikmet? Ah, pero ¿cómo? Estabas cansado y la olvidaste. La niñera. Está bien. Haz la entrevista y decide. Si estás segura que es la correcta, entonces está bien. Amor, esa señora es la correcta. Me parece bien. ¿La entrevistarás sola? Será con mi madre. Ella vendrá y me ayudará a elegir a la correcta. Entiendo. ¿Cómo me veo? Elegante. Te deseo suerte. Te quiero. Y yo a ti. A mi madre. ¡Ay! Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Escucha que hoy es tu gran día en la compañía. Así es. Ay, estoy tan emocionada. Ay, mucha suerte. Hola, querida. Buenos días, madre. Muchas gracias, hija. Escucha, cariño, todo saldrá bien. Hasta en la tarde, amor. Está bien, cariño. Te deseo mucha suerte. Las veo después. Ay, te irá muy bien. Qué emoción. Qué emoción. Madre, ¿ya desayunaste? Ay, muero de hambre, pero estoy en una dieta estricta. Pero, ¿te puedo preparar un sándwich? Probablemente tienes hambre. Gracias, madre. Emir despertó. Iré a ver qué quiera. Iré a ver qué sucede. No puedo creerlo. Me desperté a las siete de la mañana para esto. En verdad, no lo puedo creer. Las cosas que se me ocurren. En personaje. Betul, en personaje. Hikmet. La señora Hikmet. Así es. Sabes que todo saldrá perfectamente. Tranquila. ¿Por qué tardan en abrir la puerta? Muero de frío aquí. Ay, ay. Ahora no puedo creerlo. Ay. Ay. Ah. Buenos días. Qué amable eres, linda. Eh, lamento haberla hecho esperar. No escuché cuando tocó la puerta. Mi madre está en la cocina y yo fui a ver a Emir. No tienes nada de qué disculparte, querida. Quise tocar el timbre, pero sabía que Emir podría despertarse, así que mejor toqué. Bien hecho. Adelante, por favor. Hace frío. El café está listo. No quiero incomodarte. De ninguna manera. Adelante. Madre, eh, la señora Hikmet llegó. Serviré café. ¿Quieres, madre? Sí, gracias. Ya preparé tu sándwich. Aquí está. Lo comes. ¿Está bien? Está bien, madre. Gracias. Ya voy. Ay, 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 ay. Hola. Bienvenida, señora. ¿Cómo está? Ah, dígame. Bien, muchas gracias, señora Zongul. Y usted, dígame cómo ha estado. Bien, gracias por preguntar. Emir está dormido, ¿verdad? Este niño siempre duerme como una linda tabla. Es un ángel. ¡Lale! Ay, linda, eres tan amable. Te agradezco esta hospitalidad. Que lo disfrutes, señora. Mi hija prepara un café turco delicioso. Dile, tío. ¡Ah! Dile, tío. Anda, empieza. Hazlo, hija. Señora, queremos que sepa algunas cosas. Adelante, mi niña. Bueno, nos agrada. Es muy amable. Y ustedes también me agradan. Eh, lo que necesitamos más que nada es su ingenio, principalmente una persona que nos transmita confianza y que cuide de Emir. Queremos que usted sea su niñera. Está bien. Usted nos pondrá a prueba y nosotros a usted también. Es una idea brillante. Ay, no se ponga sentimental, por favor. Si no me pondré a llorar, yo también. Ay, disculpen, estoy muy emocionada. ¿Saben? Lo más importante en la vida para mí es eso, precisamente. Tener ingenio, la confianza. Ustedes son muy lindas. Sería todo un placer trabajar para ustedes. Creo que lo más importante entre los humanos es la paz, ¿no creen? Ay, usted es una gran mujer. Me cae muy bien, es tan linda. Le preguntaré otra cosa. ¿Quiere vivir aquí o vendrá a diario? ¿Qué dice? Dígame. Creo que vendré a diario. Me quedaré el tiempo que deseen. Lo digo con toda sinceridad. Pero por ahora necesito ir a regar mis plantas porque aún no lo he hecho y para mí son importantes. Ay, qué linda mujer. En serio, me encanta. Desde luego que puede regresar a su casa, no hay problema. Eh, no tiene que vivir aquí. Pero no lo malinterprete. Mi madre cuidará a Demir solo por las noches. Mi niña, ¿cómo lo malinterpretaría? No trabajo solo por el dinero. Hay cosas más importantes como la naturaleza y los niños. Se hará lo que ustedes digan, como lo digan y cuando ustedes lo digan. Estoy para servirles. Ay, es encantadora. Ella es la indicada. Está bien. Ya está decidido. Entonces tendremos un periodo de prueba por dos semanas y después hablaremos. Como tú lo decidas. No te preocupes, Lale. Ah, despertó. Tal vez tenga hambre. Está bien. Ay, estoy tan feliz por usted. Estaba segura que usted era la indicada. Muy bien. El modelo final luce excelente en este sitio. Eh, los micrófonos están listos, ¿no es así? Lo están, señora. Está bien. Los invitados estarán aquí y la prensa se quedará en la parte de atrás, ¿bien? Entonces todo está listo. Justo como lo pidió. Perfecto, gracias. Ah, sí, ya la vi. Buenos días. ¿Quién lo diría? Trabajando como todas las abejas en un panal. Qué ingenioso eres, Herol. Gracias. Este lugar luce radiante, pero lo más importante es lo que sigue. Pelinzu, ya te lo dije. No puedo impresionar a Onur, entiéndelo. Guarda esos pensamientos negativos. ¿Qué es eso? Pon unas gotas en la bebida de Onur y haremos el resto. Confía en nosotros. Tómala. ¿Qué? ¿Qué quieren hacerle? Shh, silencio. ¿Para qué es? No será nada. Es para marearlo. Solo agrega dos gotas y ya. Uno, dos. No lo matará, ¿verdad? No, no se va a morir. No somos asesinos. Es parte del plan. En cuanto Onur esté mareado, llevarás a Onur a la parte de atrás. Le darás un beso a Onur apasionadamente. Y después, Lale los verá besándose. Y eso es todo. Será genial. ¡Pero no puedo enseñarlo! Primo, Onur, este lugar está radiante. Así es, primo. Todo luce fenomenal. Es por eso que me preocupa que estés aquí. No quiero que arruines nada de la maqueta. No, nada. ¿Hay algún problema aquí? Nada de que preocuparse, señor Onur. Estamos listos. Está bien. ¿Me avisas cuando la presentación esté lista para revisar? Como diga, señor Onur. Te lo agradezco. Qué lindo. Vendrá a revisar que todo sea perfecto. Es un controlador, un rubio controlador de mente. Pero, calla. Me habla como si yo no tuviera sentimientos. Pero, pero, Emir, escucha bien. Mientras esté cuidando de ti, no harás travesuras. No llorarás ni harás ningún berrinche. Está bien, niño, porque si no, me harás enfadar y... ¿Te reíste de mí? ¿Te estás riendo de mí, verdad? Nos entenderemos bien. Nos vamos a entender bien. Mira, te diré algo. No, mira, 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 mira. Ciérralos. Cierra tus ojos. Así se hace. Duerme. A dormir, bebé. Es hora de dormir. Tienes que dormir ya. Y así podré escuchar a tu mamá y a tu abuela lo que están planeando allá abajo. Y después haré mi propio plan, ¿entiendes? Madre, ¿qué opinas de esta ropa? Preciosa. Es como una verdadera linda mujer de negocios. Madre, me muero de los nervios. Este proyecto es tan importante para un Urquiz y ayudarlo un poco. Solo espero que a la gente le fascine. ¿De qué hablas, Lale? Por supuesto que todo saldrá increíble, te lo juro. Quiero preguntarte una cosa. ¿Recuerdas qué te pasó el otro día que entraste y luego saliste de repente? Porque no dijiste nada, ni tampoco diste explicaciones, hija. Me asusté mucho. ¿Tienes algo de qué hablar? Era algo sobre Onur, madre. Es importante. Onur no sabe nada todavía, madre. Si prometes que no le vas a decir nada, te diré. De acuerdo. Prométemelo. Lo prometo. Prométemelo, madre. Dije lo prometo. Está bien. El otro día fui a la oficina y escuché hablar a Herol y a Pelinsú. Y están planeando que uno y yo nos separemos de una vez por todas. Desgraciado. Esa gente. Los voy a matar. Los asesinaré. Madre. Madre, basta. Madre, solo estaban hablando, madre. Dijeron que llamarían a una mujer llamada Cecil para que trabajara con él y después buscarían la forma de que ellos estuvieran juntos. Lo que me dices es horrible. Le arrancaré el cabello a Herol y luego a Pelinsú. De uno por uno. De esta manera. Así. Así lo haré. Te juro que no quedarán vivos. Ah, falta. Quieren juntar a Onur y a ella en una habitación. Que Cecil seduciera a Onur, besarlo y después que yo me molestara mucho con él. ¿Qué están pensando esos dos tontos? Ustedes tienen un bebé ahora. En serio, no puedo creer que en estos días exista gente tan loca. Onur no es ese tipo de hombre y lo sabes. Eso lo sé. Además, Onur te ama mucho. No te engañaría, hija. Por supuesto, no lo haría, madre. Pero ese plan, estoy segura que no fue idea de Herol. Concuerdo contigo, hija. Y esa mente maestra detrás de Herol se llama Betul. Cierto. Se sientan todas las noches a pensar en las millones de maneras existentes para separarnos. Pero, ¿por qué? Porque esas personas siempre quieren arruinar las vidas de otras personas. Estoy tan impactada. Te lo dije, linda. Esa no es una familia. Es un nido de buitres. Son demasiado peligrosos. Tenemos que alejarnos de ellos cuanto antes. Mira, en cuanto Emil crezca un poco más, verás, nadie los separará. Onur dijo lo mismo. Quiere que trabaje con él. Eso es. Ahora me doy cuenta de toda la maldad que poseen. Escuché lo que quieren hacer sin querer. Sé que tu corazón y mente siempre han sido puros, cariño. Pero yo solo les deseo felicidad, madre. Que Herola y Feliz estén bien. Jamás les desearía algo así. No puedo entender su comportamiento. Eso es porque tus intenciones son puras, pero ellos no lo son. Son personas malvadas. Pero esta vez les daré una lección valiosa. ¿De quién soy alumna? Dime de quién. De Songul. Demuéstrales. Tú me enseñaste. Ya lo verán. Así se habla. Disculpen, logré que el bebé finalmente durmiera como ángel. Excelente. Entonces, creo que me iré. Está bien. Adiós, hija. Cuídate. De acuerdo. Mucha suerte, hija. Señora, cuidado. Mi madre está muy molesta. ¿Qué le sucede? Ay, usted verá. Todo está muy bien. Tu hija se casa y todo es hermoso. Hasta que te das cuenta de que la otra familia está loca. ¿Las cosas qué hacen? Hay una mujer llamada Betul. Solo quiero sostenerla así y preguntarle dónde está su conciencia y en dónde tiene ese horrible corazón. Señora, por favor, tranquila. Basta. Cuente hasta 10. Lo siento, es culpa de mí no será. ¡Suscríbete!